¡Compadre, Frank Mensa y Grey Patricia en la ciudad bonita! Morena, ay ay Morena Tú eres el idilio de mis ojos, quien tímido el reflejo de mi vida y el bienestar Morena, ay ay Morena ¿Por qué no me permites un minuto para manifestarte a qué se debe mi pensión? Ven mi amor, no seas, no seas Lo veo es a decirte que te quiero y a recibir la gloria que me he podido alcanzar ¡Y con cariño para la mamá y el papá de Vanessa Carolina Montenegro Sandio! ¡Y el representante represento Juan Carlos Travesero! ¡Adelante! ¡Adelante! Morena, ay ay Morena Si me oyes pregonando a toda hora es porque estoy penando Pero es de tanto pensar, Morena ¡Ay, ay Morena! Yo quiero que se unan nuestras almas y perduren siempre unidas Llen de felicidad Amor, mi, mi vida Por eso es que te pido que me quieras Y que me des la dicha que no he podido alcanzar ¡Vaya! ¡Judy! Mi sobrina Gracias por ver el video